...estamos trabajando con la empresa de Mundo Limpio... ...la empresa de reciclaje, recogida del aceite... ...la verdad es que nos atienden bien... ...y cuando los llamamos pues enseguida vienen... ...y no tenemos problemas ninguno en... ...en que el aceite se quede ahí acumulado ni nada de eso... ...pero muy bien". En mi comunidad Mundo Limpio ha instalado un contenedor... ...y la verdad que toda la comunidad de vecinos... ...estamos bastante contentos... ...al principio no sabíamos qué hacer con el aceite... ...porque bueno, hoy en día pues... ...hay gente que a lo mejor todavía no se ha dado cuenta... ...de lo que contamina un litro de aceite... ...contamina mil litros de agua ¿no?... ...nosotros estamos contentos, la verdad que... ...nos ha solucionado ese tema... ...pero no solo a nosotros sino al futuro de nuestros hijos. Nuestro objetivo es implantar contenedores... ...que la gente tenga realmente el acceso a poder reciclar... ...el aceite vegetal usado de cocina... ...igual que recicla cualquier otro residuo... ...sempre está papel y vidrio... ...es lo único que se fomenta del reciclaje... ...pero este residuo es un residuo igual de presente... ...que el resto de los otros residuos... ...y todo el mundo debe de tener... ...el mismo tipo de oportunidades para poder reciclarlo. Por favor, reciclarlo. ... ... ... ...